las primeras luchas de principio a fin ahí estamos viendo un espantapájaros y realmente estos últimos días vaya estos últimos días hemos tenido grandes grandes sorpresas y ahora sí que quédense con nosotros para que bueno si no están enterados de todo lo que ha sucedido estos últimos días en la arena gdl en la arena tonaltecas en el mundo de la lucha libre tapatía de aquí de jalisco se van a tener a enterar a continuación y pues bueno hoy por hoy vamos a iniciar con la primera lucha ahí estamos viendo como el mismo espantapájaros está aplicando con este llaveo hacia el mismo rey dante y en esta ocasión como siempre nos está acompañando el buen host daniels muchísimas gracias red ball así como iniciamos esta lucha mano a mano entre espantapájaros creo que va a ser una noche de venganza una gran noche donde veremos este mano a mano entre rey dante y el espantapájaros se van a enfrentar mano a mano una gran lucha espectacular que van a mostrar la discapacidad entre ellos claro que sí muy bonjos daniels a ver así que apenas estamos iniciando apenas estamos arrancando y ve nomás como tan solo el mismo espantapájaros al parecer se encuentra un poco lastimado a la misma rodilla no pasa nada dice así es como continuar con las acciones está buscando la manera de poder castigarlo ve nomás como tan solo le está metiendo presión hacia la pierna el mismo espantapájaros busca la manera de liberarse no la encuentra ahora sí que tiene la posición lo está dominando claramente le están preguntando que si se rinde o no se rinde y claramente esto no se puede finalizar así de rápido así de fácil host daniels y ahí estamos viendo que lo está pasando de lado a lado en el centro del cuadrilátero y ahí estamos viendo cómo está iniciando con este juego de cuerdas y recordarles a todas las personas el título que están viendo en pantalla en su página de lucha libres el 11 rey plata y el exilio en contra cañonero y sobre dos y la ven la van a ver al final de este evento de lucha libre y así es como terminamos con la primera caída de esta noche vamos con la siguiente caída de esta noche ahí estamos viendo cómo tan solo lo acaba de engañar ve nomás ahora sí que el espantapájaros está tomando la ventaja en esta lucha hacia el mismo rey dante rey dante se acaba de descuidar como que tuvo la confianza teniendo en cuenta que su adversario su oponente y ahora sí me ojos dan es como lo está levantando y lo está lastimando a la rodilla estamos viendo cómo camina bastante tranquilo muy sereno el muchacho y lo lleva una vez más con esa dosis tan impresionante que estás viendo un saludo para no ver nande que nos está viendo carla silva también luz y cual que nos acompaña y fabiola hernández solís que no de esta transmisión vemos como el espantapájaro lo tiene con ese medio cangrejo al mismo rey dante no lo suelta de la que está tratando de divagar en los movimientos desde rey dante ahí estamos viendo que una vez más los esto está tomando y lo saca del cuadrilátero ve como tan solo va a iniciar esta persecución abajo del cuadrilátero el público tan solo se está retirando que es lo que está sucediendo ahí lo está teniendo lo levanta le da ese raquetazo ve no más qué bonito acaba de sonar y ahora sí que lo está paseando ahí estamos viendo a tortas lucho un saludo y una vez más el mismo espantapájaro se está subiendo al cuadrilátero el rey dante va a ser lo mismo hace lo mismo está tratando de de ingresar el cuadrilátero mientras tanto vemos cuidado tratando de golpear el mismo espantapájaro salimos redante lo resorte entre las cuerdas inmediatamente vemos cómo lo lleva lo va a llevar con ese balance hacia la misma lucha o mira nomás está buscando una vez más las espaldas planas el mismo rey dante con ese contra de tres lo obtuvo lo obtuvo jos danielse ahí estamos viendo cómo se está llevando esta segunda caída este simi que está impartiendo justicia levanta los puños de rey dante en símbolo de victoria esta segunda caída y vamos a pasar claramente con la tercera caída la situación se acaba de emparejar ahí estamos viendo que lo acaban de sorprender con esas patadas voladoras está tomando impulso está pidiendo permiso y sale con ese top entre segunda y tercera ahora sí que el público se acaba de quedarse con el ojo cuadrado todavía jackson se acerca para ver si se encuentra todo bien todo tranquilo afortunadamente nos está reportando que todo está bien y ahí estamos viendo cómo después de lo acontecido se están levantando una vez más y el primero en ponerse en pie es el mismo rey dante impresionante sobre los movimientos de lucha que estamos viendo en capacidad vemos como el espantapájaros está tratando de incorporarse mientras tanto hoy tendremos un gran evento de lucha libre vemos como viene con esa cabernaria está tratando de culminar el mismo espantapájaros no se lo esperaba rey dante se acaba de descuidar ahí estamos viendo cómo le está aplicando esa cabernaria al parecer se quiere rendir se rinde no se rinde qué es lo que está sucediendo se acaba de tranquilizar no entiendo si se cansó o qué es lo que sucedió pero estamos viendo cómo está reaccionando se acaba de zafar de esta gran de este gran castigo que acabamos de ver y ahora sí rey dante se está intentando levantar es el primero en hacerlo y va directamente a pactarlo con ese codazo hacia la toda la espalda del mismo espantapájaros continuando las acciones lo acaba de llevar con ese lazo se va directamente hacia él inicia el conteo solamente número uno y el espantapájaros reacciona muy bien está tratando de resistir a los movimientos de lucha este mano a mano tan trans sensacional vemos como rey dante está ganando el vuelo aéreo busca esa plancha recordando 1 2 y casi 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 esta lucha se está poniendo bastante interesante jos daniel si eso que estamos hablando que es la primera la primera lucha de esta noche grandes sorpresas que se van a venir aquí así que a todas las personas que nos están viendo ya se la saben ayúdanos a compartir a dejar su like y aquí ya se la saben que en lucha libre salón 11 se encuentran con lo mejor de lo mejor de guadalajara a sus alrededores y próximamente vamos a hablar de algo muy muy especial verdad jos daniel estamos hablando nada más y menos que estos últimos días estos últimos días han pasado cosas impresionantes en el mundo de la lucha aquí aquí en guadalajara y en tonalá y pues vaya a sus alrededores si vamos a ver cómo lo llega con esa lanza espía de una espantapájaros que va a arrollar al mismo rey dante y creo que si unos momentos más hablaremos por lo sucedido en el mundo de la lucha libre en este fin de semana un terror de lucha libre y vamos a ver inmediatamente como el espantapájaros está tratando de acribillar tratándolo llevar ahora sí con esa firma final hacia el rey dante acaba de impactar directamente la acaba de conocer la luna 1 2 dice 3 ahí estamos viendo damas y caballeros a todas las personas que nos están viendo estamos viendo claramente como el espantapájaro se está llevando a la victoria esta noche de esta primera caída de esa primera lucha perdón ahí estamos viendo como rey dante al parecer no está reaccionando después de lo acontecido y ahora sí estamos escuchando a la música se está preguntando si se encuentra bien o todo bien y ahí lo estamos viendo como un caballero le está dando la mano al mismo espantapájaro después de una gran lucha que acabamos de ver entre ellos el espantapájaro lo aplaude como se debe de ser así es como los aficionados parece que están tratando pues dar un respeto hacia estos luchadores iván fuente nos está acompañando olice domingo limón jorge bladamiel hernández santillán también sabiendo manuel ortiz nos está viendo el mismo halloween también un saludo un fuerte abrazo a todas las personas que nos están viendo desde aquí desde guadalajara jalisco ya no se la saben mis amigos y